Personajes que han sido poseídos en series animadas parte 1 Maggi por Pazuzu de los Simpsons Pazuzu es un demonio que llega a poseer el cuerpo de varios integrantes de la familia Simpsons. Quienes estén poseídos o bajo el control de éste tendrán habilidades demoníacas como levitación o telequinesis. Además que sus ojos cambiarán a los ojos rojos del demonio Pazuzu. A este ente le vimos en el especial del terror de los Simpsons. Aquí Homero compra un regalo para Maggi pero éste resulta ser una estatua maldita del demonio. La cual primero maldice a Homero pero termina por apoderarse del cuerpo de Maggi. Ella poseída baja por las escaleras a la fiesta que realizaban sus padres. Después se deshace del alcohol para ponerlos a todos histéricos. Es cuando el Dr. Hebert la revisa que concluyen que está poseída a lo que realizan un exorcismo. Este surde efecto a lo que el demonio abandona a Maggi cambiando al cuerpo de Bart. El cual es tan malvado que logra controlar al demonio y hacerlo su sirviente. Creando una especie de simbiosis donde Bart mantiene el control. Esta posesión aparentemente no daña al huésped. Y se puede sacar por medios convencionales como un exorcismo. Mismo que debe ser realizado por alguien con experiencia en la rama. Además que al final una persona malvada puede controlar al ente. Debido a esto es que lo pongo en un puesto tan bajo. Gumball por la envidia. La envidia es un ente que posee a las personas causando que la víctima a su vez adquiera un tono verde y cambia la cara de esta por la del espectro. También modifica las voces de las personas que posee. Haciéndolas más graves y distorsionadas. Los efectos que tiene sobre los poseídos es que saca a relucir las cosas que envidian de otras personas. Además de que hace visible su frustración e inseguridades. Esta entidad posee a Gumball un día en que él estaba viendo a Penny y se da cuenta de que ella está junto a Leslie. Cosa que hace pensar que Leslie le quiere quitar a su chica. Cosa que provoca que se ponga verde y comience a tener celos de la flor. La posesión además de cambiar el color parecería dar super fuerza. Aunque ese también podría ser debido al enojo de Gumball. Ya que lo hizo pasar a través del equipo de fútbol con mucha facilidad. Para salvarlo de este ente, Carrie propone un hechizo para expulsar los celos. Cosa que revela su verdadera forma. La cual es como una masa verde. Pero cuando Penny rompe el círculo de protección. Los celos salen y comienzan a poseer objetos y luego los personajes presentes. El único inmune a esto es Darwin. Debido a que él se siente bien consigo mismo y con los demás. Por lo que los celos abandonan su cuerpo por cuenta propia. La única forma de deshacerse de este ente es que la persona que inició los celos deje de tenerlos. Aunque también es posible que los celos desaparezcan por sí solos. Ya que la entidad al final se autodestruyó. Sin embargo, eso no evita que otra persona pueda volverla a invocar. Como vimos que lo hizo Penny cuando Carrie felicitó a Gumball. Asimismo, esta entidad es de las menos peligrosas. Puesto que basta con que la persona supere los celos para poder deshacerse de ella. Aunque esto también puede ser muy difícil. El ritual que propuso Carrie también funciona. Aunque solamente para romper la posesión del ente. Como ella no terminó de leer el ritual en internet. No se sabe cuál era el siguiente paso. Muchos podrán decir que es muy poderosa. Puesto que pudo poseer a otros aspectos como lo son Carrie. Pero tienen que recordar que Carrie es mitad humana. Esto debido a su padre. Los celos pudieron aprovechar su parte humana para poseerla. El físico culturista de un show más. El físico culturista es una conciencia sin cuerpo que se apodera del cuerpo de Rigby para poder seguir haciendo ejercicio. Esto ocurre en una ocasión cuando Rigby come demasiada comida chatarra. A lo que su propio cuerpo le abandona. Volviendo a Rigby una masa verde parlante siendo solamente su conciencia. Su cuerpo se queda como un ser con voluntad propia pero con los ojos en blanco. Mordecai mete a Rigby en una cubeta y lo lleva con Skips. El cual les dice que solo tienen hasta el anochecer para regresar la conciencia a su cuerpo. Mientras tanto el cuerpo de Rigby se encontraba comiendo ensaladas y comida celular. Como la conciencia de Rigby se encontraba en un bote de basura es llevado por error con la basura. Y encuentra la conciencia de un físico culturista. El cual había sido abandonado por su cuerpo debido a hacer demasiado ejercicio. Este toma el control del cuerpo de Rigby y comienza a ejercitarse. Siendo que cada vez que falla golpea al cuerpo débil de Rigby. Esta posesión termina cuando el carrito del parque golpea al cuerpo de Rigby. Lo que provoca que el alma de físico culturista salga disparada y posea un objeto inmóvil en un parque. Aquí Rigby aprovecha para regresar a su cuerpo. El cual debido al choque termina bastante dañado. Cosa que ocasiona que Rigby tenga que ser hospitalizado. Y que después termine como momia en una silla de ruedas. Esta posesión se da solamente en momentos muy específicos. Ya que se tiene que dar el caso en que un cuerpo abandona a su huésped. Mientras que al mismo tiempo haya una conciencia sin cuerpo la cual quiera poseerlo. Aquí gana el que llegue primero o quien tenga más fuerza para mantenerse en el cuerpo del huésped. La posesión de Dipper por Bill. Todo comienza cuando Dipper intentaba encontrar la contraseña de una laptop que revelaría los secretos de Gravity Falls. Mientras buscaba la contraseña Bill se le aparece ofreciéndole la contraseña a cambio de algo. Es cuando Dipper se da cuenta de que la computadora se borrará que acepta hacer un trato. Y este era la contraseña a cambio de una marioneta. Pero la marioneta resultó ser el cuerpo de Dipper. El cual es poseído por Bill. Cosa que provoca que el alma de Dipper salga de su cuerpo. Cuando Bill se encuentra en el cuerpo de Dipper. Los ojos de este cambian a los de Bill. O al ojo de Bill. Como Bill es un ser incorpóreo al principio no sabe cómo moverse. Además de que disfruta mucho sentir dolor. Cosa que daña el cuerpo de Dipper. Este logra comunicarse con su hermana. Poseyendo una de las marionetas de su obra. Y advirtiéndole sobre Billper. El cual es el nombre que Mabel le da a esta posesión. Sin embargo. Poseer el cuerpo de Dipper vuelve débil a Bill. Debido a que obtienes las debilidades del huésped. En este caso fueron las cosquillas. Y el que Dipper no había dormido en dos días seguidos. La posesión se rompe cuando Bill no soporta más estar en el cuerpo de Dipper. Así que lo abandona. Cosa que Dipper aprovecha para volver a su propio cuerpo. Algo curioso sobre la posesión de Bill a Dipper. Es que Bill no soportó el cuerpo de Dipper. Cuando ese se encontraba cansado y adolorido. Cosa que le hizo abandonarlo. Pero al mismo tiempo desea disfrutar mucho el dolor físico. Es posible que al ser un ser incorpóreo. Disfrutara de esas sensaciones. Pero que no las pudiera soportar. O al menos no durante mucho tiempo. Del mismo modo. La forma de romper la posesión. Es cansando o volviendo el cuerpo del huésped. Inhabitable para Bill. Cosa que dependiendo del caso. Podría ocasionar problemas al huésped original. La posesión de Marcy por el núcleo. Darcy es el nombre que adquiere Marcy. Después de que el núcleo tome el control sobre ella. Este es un ser biomecánico artificial. Que fue creado hace mucho tiempo. Y es una colección de las mentes más inteligentes. En toda la historia de Amphibia. Siendo estas toda la familia real de Tritones. El núcleo vivió debajo del castillo de Novatopia. En un sótano secreto. Más adelante su conciencia. Es transportada al cuerpo de Marcy Bu. Dejando al cuerpo mecánico desactivado. Y haciéndose llamar Darcy. La única forma de romper la posesión. Es acabando con la vida del huésped. O cortando el cable que una al núcleo con el huésped en turno. Sin embargo. Esto provoca que el núcleo traslade su conciencia. Hasta la luna roja de Amphibia. Así que acabar con la posesión. No es suficiente para acabar con la conciencia del núcleo. Sin embargo. Si libran a la persona de esta posesión. La cual termina sin aparentes daños. Counter por Velos de Oldhouse. Velos es un humano conocido como Phillip. Un cazador de brujas. El cual viajó a las Islas Sirvientes. Para rescatar a su hermano de una bruja. Pero su hermano no necesitaba ser rescatado. Aún no se saben bien las circunstancias. Pero Phillip comenzó a cazar brujas en las Islas Sirvientes. Acabando con la vida de su hermano. Y convirtiéndolo en un Grim Walker. El cual es una copia de su hermano hecho con magia. El Grim Walker en turno es Hunter. El clon de su hermano. Este se enteró sobre su turbio origen. A lo que Velos dejó de ser considerado con él. Y comenzó a cazarlo. Actualmente la apariencia de Velos cambió a su forma corrompida. Convirtiéndolo en una especie de chapopote o baba verde oscuro. O como la mayoría lo conoce. Su forma de lodo. El aprovechó una herida que Hunter tenía en una de sus manos. Para entrar en él y apoderarse de su cuerpo. Al transferir su esencia de lodo a otro ser vivo. Velos puede influir en ellos. E inducir alucinaciones que hacen que su víctima lo vea y lo escuche como si estuviera presente. Si ha pasado suficiente tiempo desde que Velos entró en contacto con un ser vivo. Puede obtener el control del anfitrión. Así como hacer que poco a poco comiencen a aparecer las características de Velos en el huésped. Él ha logrado utilizar esta posesión tomando a animales como sus huéspedes temporales. Sin embargo el lodo resulta dañinos para estos portadores. Los cuales terminan como huesos siendo consumidos por el lodo durante la posesión. En el caso de Hunter la posesión actuó de la misma forma. Pero hace poco tiempo no se sabe si el cuerpo de Hunter hubiera soportado más o si habría ocurrido lo mismo con él. Como teoría yo creo que Velos en verdad ya no tiene su cuerpo original. Sino que él se va reciclando con el tiempo en los cuerpos Greenwalkers que crea de su hermano. Pero esto es teoría aún no se ha confirmado. Durante la posesión de Hunter por el lodo de Velos. Él pudo expandir el lodo y manipularlo para crear largos brazos o crear cuchillas afiladas con él mismo. Esta posesión es muy difícil de romper. Puesto que cualquier intento por sacar a Velos dañaría también al huésped. Solo emociones muy fuertes son capaces de regresarle al huésped el control sobre su mismo cuerpo y pensamientos. Aunque esto es de forma momentánea. Las únicas formas de deshacerse de la posesión son que Velos elija dejar el cuerpo. Cosa que suele ocurrir con el fallecimiento del huésped o la absorción del mismo hasta que sea inutilizable. Es posible que la forma real de Velos después de absorber palismanes sea la del lodo. La cual es su forma más poderosa puesto que puede resistir mucho daño y regenerarse. Siendo una de las posesiones más difíciles de romper. O al menos hasta el momento. Ya que no descarto que la magia de ilusiones logre hacer salir a Velos por sí mismo del cuerpo del huésped. Pero eso también son teorías. El Lich de Hora de Aventura El Lich es un ente cósmico que representa la muerte y el fin de todo. Su esencia llegó a la Tierra a miles de años antes de las fechas de la serie de Hora de Aventura. Y fue el responsable de la extinción de los dinosaurios. Obtuvo una apariencia física después de entrar en contacto con la Bomba de los Champiñones. Mil años antes de los sucesos de la serie. Su finalidad es erradicar a toda la vida. Este ente ha logrado poseer varios personajes de Hora de Aventura. Entre los personajes que ha logrado poseer se encuentran la Dulce Princesa, el Caracol, Billy y la Nueva Muerte. A Sweet Pea y Jake el perro del mundo alterno no los tomarán en cuenta ya que ellos fueron más una corrupción que un personaje poseído como tal. Cuando el Lich posee a alguien la piel cambia con una apariencia gris verdosa y sus ojos se vuelven verdes. Aunque esto no sucede cuando posee a un cadaverio ya que técnicamente no está poseyendo al cuerpo sino que se mete dentro de él y usa la piel de la persona muerta como si fuera una especie de disfraz. Cuando corrompió a la Dulce Princesa fue porque ella había caído en el caldero de Lich. Su apariencia cambia y su piel se vuelve azul, pálido o gris. El cabello luce sucio y sus ojos se vuelven negros con pupilas verdes. Además de que habla con una voz frágil. Aunque esto podría deberse a que era Lich intentando copiar su voz. En Amor Mortal, el Lich le pide a Finn que le traiga químicos tóxicos. Los cuales como la Dulce Princesa consume para convertirse en un monstruo gigante. Al final Finn logra destruir al monstruo con ayuda del rey helado. Y los médicos de Dulce Reino logran salvar la vida de la princesa usando las partes no corrompidas de ella transformándola en una forma más joven debido a la falta de dulce. El caracol es usado por el Lich para liberarse de su prisión de Amor. El Lich lo hace tomando el control de la mente del caracol debido a que este no se puso los artefactos que la Dulce Princesa había creado para liberarse del control mental del Lich. Así que bajo el control de este, el caracol logra que se abra la prisión. Después de su derrota, al final del capítulo de Amor Mortal, el Lich regresa al cuerpo del caracol. Y durante las temporadas 3 y 4, el caracol continúa apareciendo en cada episodio pero de forma poseída. Después de liberarse del caracol, el Lich se le aparece a Finn disfrazado de Billy, usando su apariencia del héroe para que Finn confíe en él. No es hasta que se arranca la mitad de la cara de Billy que se revela que en verdad era Lich usándolo como traje. En este episodio, el Lich manipula a Finn y a Jake para que reúnan las gemas de poder necesarias para activar el encheridión. Prismo también menciona que Lich, de hecho, estaba usando el cuerpo de un tipo muerto como disfraz macabro. Aquí se da la saga del fin del mundo alterno, donde vemos a Lich en el cuerpo de Jake el perro. Este, al entrar en contacto con el material de la bomba, se convierte en la versión de Lich de este universo. Sin embargo, este tema lo abordaré mejor en la saga de videos de personajes corrompidos. Donde también hablaré de la corrupción que provoca la corona, así como de Sweet Pea, entre otros personajes. La última posesión de Lich ha sido cuando poseyó a la nueva muerte. En Together Again o Juntos de Nuevo, la mano de Lich apareció de alguna manera en la tierra de los muertos y se puso en contacto con el hijo de la muerte y la vida. Debido a las manipulaciones de Lich, la joven entidad mató a su padre y se convirtió en la nueva muerte. Cuando Finn quitó el guante de la mano derecha de la nueva muerte, se reveló que era la mano de Lich, la cual había caído por el multiverso en la saga del mundo alterno. Después de eso, poseyó completamente a la nueva muerte y comenzó a luchar contra Finn y Jake. Para romper esta posesión, la única manera era acabar con el huésped, sin embargo, quien le hiciera obtener el trabajo de la muerte, el cual es cobrar las vidas y recolectar las almas para siempre. A lo que no se podría reencarnar. Al final de todo, es el señor Zorro quien acaba con la vida de la nueva muerte, usando el bastón de la vida y así detienen a Lich. Siendo la última vez que pudimos ver a este personaje. Y sé que me faltaron algunos personajes como la posesión de Gumball por Carrie, así como la posesión de Samurai Jack, entre muchas otras. Así que si quieres que aborde alguna en un próximo video, no olvides mencionarla en los comentarios. Recuerda darle a like para apoyar estas sagas de videos, suscríbete para no perderte la segunda parte y comparte ya que eso apoya mucho el canal. Y muchas gracias a quienes unieron, ya que son un gran apoyo para que yo pueda seguir trañándoles contenido de manera más constante. Hasta un próximo video, Goldenes.